Música ¡Venale! El chero mero de Brooklyn, el famoso Morales y su pequeña Brianda Lexa ¡Y el organismo! Música Estás escuchando al grupo Música 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 Me decidí alejarme de tu vida Música Me he dado cuenta que tú no me querías Música Hoy te pedí que vinieras solo un momento Música 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 Te extrañaré, lo sé muy bien Desearé que seas feliz Que no te interes jamás ni sufrir Te explicaré a mi corazón Le diré que no me quieres Partiré con mi dolor Lombrandote Báilale a Toniker, el pollito Y la organización All Star Que representa el Queen Juan, vamos a mi chico Música 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 Música